Y bueno, llegamos Llegamos ahora Día 27 ¿Qué ha empezado? ¿Tengo otra Línea dividida? Ah, sí, mira Curioso Llegamos Convocada Convocada cumbre bilateral El territorio dividido de Grestin Causa el Causa de discordia Ataque coordinado Grestin 19 de diciembre de 1982 Oh, viene el tipo este No creo el nombre Hola Gracias por todo De nada, hermano Elisa es muy feliz aquí ¿Por cuánto? Dice que le pondrá tu nombre a nuestro primer hijo Wow, me parece bien, pero ya le he dicho que primero quiero una hija No es mucho, pero he encontrado la forma de darte Un poco de las gracias Elisa te llevará algo a casa Mañana me destieren a otro lugar Oh, ok Sí, cuídate, amigo Adiós Comprano de Artuska, Ministerio Ok, inspector Con vista vas a mejorar la eficiencia de nuestros procesos El permiso de entrada y la tarjeta de identificación Han sido combinados en un único permiso de acceso Ok A partir de hoy los estudiantes deberán presentar un permiso de acceso en regla Un poco de turismo Ok Un mes Turismo de un mes Ah Dios mío Adiós Adiós Me va a conseguir un permiso de acceso Cuesta el doble que lo de antes ¿Cómo? Mi hermano entró la semana pasada y no le pidieron estos papeles Ahora me tengo que conseguir un permiso de acceso Cuesta el doble de lo que antes El ataque coordinado de ayer ha propicionado el acaecimiento de una cumbre de urgencia Un importante negociador colegio llegará hoy a este puesto fronterizo para dialogar sobre lo sucedido Prosiga con el decomiso de los pasaportes de Artuska en 300 a los residentes de la región de Altam Ok Ah, la noticia de hoy Ahí está Curioso se va a ver, eh El Camp Nick Ah, estos coincidentes Ok, tiene la de la polio, muy bien Un numerito de coso en 3SBFF Ok, sí, está bien Numerito bien Precio un mes, ¿dijo eso? Ok Turismo Sí 71 Gafas Que hayan combinado Que hayan combinado estos papeles Me parece algo re bueno Pero significa que van a meter más papeles todavía Y dijeron, che Son demasiados papeles Mejor hagamos esto así para que no sea tantos Ay, hola Pensé que ya no vendrías Lea rápido devolver al mensajero El gobierno pretende aceptar las exigencias de colegia Integrará Grace Team Es necesario impedir las negociaciones Permita la entrada al diplomático colegio Antes, confisque su pasaporte Un agente ese que suplantará su identidad No te voy a hacer caso Así que me da igual ¿Te puedo agarrar la llave? Bueno, no ¿El dibujo de mi hijo? No, tampoco No Pero esta ya va acá Así para no confundirlo Ahí está Para no meterle un tiro para accidente y matar a alguien Ok Dos días, de paso Sí ¿Qué te coinciden? Ok Emporia Enkyo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perfecto Mujer Esto está bien Hombre bien Y creo que está todo Sí Creo que está todo bien Tome 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 Y tome Adiós Dios mío No puedo respirar bien Perdón Un last year Al cam Verga Pensé que Estaría ahí Pero no Bonor Está bien, ¿no? Sí Véanse esto Bien Coincidente Sombre Numerito Bien Perfecto Me devuelve el pasaporte Y ha sido confiscado ¿Por qué? Llame al número de la hoja ¿Se acaba de colar este? Bueno Tengo quieto acá Supongo que es el coso de colecho De paso De paso no es igual a turismo Ok Empezamos mal ¿Eh? Ajá Le doble Mezcal Bien Numerito Bien Esa bien Sí, parece que tiene todo en regla Polio Esperá Numerito bien Nombre bien Estás en la lista En la lista de buscados Au A ese le tuve que haber puesto motivo A ver Ah, no Motivo de su viaje Ok Este es el tipo Tiene la costuna de la polio Nombre bien Nombre bien Ya está entonces Mapa ¿Dónde está? Bedor Perfecto Nartosca Tosca Tiene todo bien Sigue su camino Corta así bien Ahora viene este por su DNI Estaba ahí esperando Bueno Quiero vivir con mi marido Migración Perfecto Perfecto Opa Debe de tratarse de una rata Qué pena Tengo rata Eh Eh rata ¿Quién sigue? Hola Me viene a recoger el pasaporte de diplomático No lo tengo Imbécil Yo no trabajo con esos tipos Ah Le pudo haber dado otro ¿Qué hubiera pasado ahí? Ah Bien Es de Altam 27 Perfecto Nacimiento bien Bien lo de la polio Me viene a ver esto Momentos no Ok Ahí tiene datos falsos De tener Adiós ¿Qué hace? Dice Está solo preso ¿Quién sigue? Pero si no me dejó confiscarlo ¿Trollo? Ah pero sin sanción Ah que bueno Se muda Ok 85 Ok Carga Pero descuidado Si Ves La foto no coincide Toma huellas Tome Voy a poner esto Ok Michel Musenkei Si creo que tiene todo bien Le puse el otro sillo por accidente Adiosito Perfecto Ni un error que no me lo cobran Hermoso Tu hijo de enfermo necesita medicamentos Una joven dejó caer algo Oh Regalo de Lisa 100 Oh Lisa Si hubiera sabido eso Desde el principio Bueno Hoy comida Mañana calor Ya si Bueno Si les gustó Trenen like Suscríbanse Y activen la campanita Eso ha sido todo por hoy Adiosito Ah Si Esto lo leo después Adiosito